Ahí dice grabar Se va lejos y encima se pierde en el cielo ¡Festacular! Ahí lo agarré ¡Che como vuelo eso! ¡Te gusta! ¡Espectacular! Me cuesta agarrarlo, se me va mucho ¡No! pero es rápido Me cuesta, me cuesta agarrarlo Tienes como que predecirle el movimiento No debería de volar tan bajo A ver si la agarras de vuelta Para Ahí agarré un poco ¿Viste como se para? Sí, esa la perdí No, a ver, ahí va, dale de nuevo Que le di mucho zoom Ahí la tengo, ahí la tengo Ahí subió Volvió a bajar ¿Lo ponés de punta ahí? ¿Eh? Sí, se llama la cobra Qué bien que vuela Sí, muy sensible ¿Cómo huele? ¡Hijo de puto! ¿Lo diste vuelta ahí? ¿Todo? ¿Diste dos vueltas más o menos? Ah, la mierda, qué linda Espectacular, ahora sí no se me va, eh Recién ahora Pero con poco zoom Pero nada más que se ve un poco Ah, qué bueno Sí, se vuelve sin esa estrella Ah, che, puta madre ¿Qué bien? Chau de puto!